Aquí en Canarias, en una extraordinaria velada, y vamos a escuchar la presentación de los boxeadores. En la esquina roja, Jarni el Problema Suárez. Jarni el Problema Suárez. Sí, Jarni el Problema Suárez. Bueno, en realidad su nombre es Jarni Cabrera, aunque él se llama por el segundo apellido Jarni Suárez por su familiar Lelo Suárez, que fue un gran boxeador canario, gran canario, pero vamos, en realidad se llama Jarni Cabrera, Ángel Jarni Cabrera Suárez. Ese es su nombre, pues lo digo porque algún aficionado dirá, pero este no era Jarni Cabrera. Pues sí, lo es también. Para no equivocarnos, Sergio. Exacto, este, bueno, porque tuvo un gran boxeador, porque, vamos, yo no voy a ir a osear, pero vamos, fue una estrella del boxeo gran canario, como fue Lelo Suárez, y lógicamente es su miente, es su abuelo, y bueno, pues está muy orgulloso de meter el apellido. Me parece muy bien. Comentábamos antes un poco de empezar en los comentarios, me decías Emilio que este cirujano Abás, es uno de los boxeadores que viene a darlo absolutamente todo, ¿no? Sí, porque recordar al Jaime que le vimos además hace poco al cirujano, a Sergio Abad, en el casino de Torrelodones, en Madrid, que vino a pelear con Mamadou Goita, y Sergio Abad es el típico boxeador al que le puedes invitar a comer, a cenar, a desayunar, hablando en los pugilísticos, porque va a ser un tipo educado, lo va a dar todo en el ring, y se va a ganar el jornal, como diría, ¿no? Sí, sí, viene a trabajar. Viene a trabajar, es una persona que yo le diría, bueno, lo saben quién ha escogido al rival, lo sabe Yarni Cabrera o Yarni Suárez, saben en su esquina que Sergio Abad viene a ganar, y además es un hombre voluntarioso y peligroso. Le apodan el cirujano y no porque de punto ni nada, sino porque suele intentar aplicarlo en el ring. Me parece que ha salido bastante tranquilo el boxeador local, Yarni Suárez, bien tapadito, intentando meter los golpes por dentro. Técnicamente es un buen boxeador, Yarni, he podido ver alguna pelea suya también, y bueno, como casi todos los peleadores de Delta Informento, son boxeadores técnicamente muy bien dotados. Sí, que solemos decir siempre, ¿no? Que es un poco que en la escuela canaria, en líneas generales, es difícil encontrarte el típico fajador así cariñosamente hecho en tirapidra, ¿no? Y normalmente parece que Tiento es una técnica bastante depurada, ¿no? Sí, 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 es verdad. Ahora mismo estaba haciendo memoria, después de tu comentario, pensando en algún fajador canario y no recuerdo ninguno, ¿no? Yo tampoco, la verdad. Ahora, así algo de pronto, por lo menos de los últimos años, no, habrá habido en los 50. No, pero seguramente. Pero se han distinguido más, pues lo que sea, de eso, de 30, Miguel Velázquez, grandes goceadores. Es como ver un brasileño... Sí, que son 12 botas o como sea. O sea, el fútbol me lo quiero. Puede que sea un poco baguete, pero vamos, normalmente, efectivamente, técnicamente están viendo todos igual que este Jarni Soler, que lo van a necesitar hoy. Porque enfrente, como decimos, el hombre con el calzón azul, el cirujano Sergio Abad, bueno, pues va a intentar amargarle la noche delante de sus paisanos. Pero bueno, por de pronto, pues vemos un poquito a Jarni Soler, bastante tranquilo, intentando meter los golpes por dentro. No hace un desgaste excesivo. Aunque debería, no, tampoco, cuando ataca, no sé, no, tirase y parado un poco, ¿no, Sergio? Bueno, yo creo que la dinámica del combate, yo pensaba que iba a ser diferente. Realmente, Abad lo que tiene que hacer es presionarle. Si deja que Jarni domine, lo va a tener complicado. Yo creo que tiene que meter una marchita más al combate y montarle un poquito la guerra, ¿no? Porque si lo deja boxear y tan cómodo, Jarni va a ganar sin despeinarse. Entonces tiene que meter un poquito más de presión y no quedarse ahí las cuerdas. Bueno, pues finaliza el primer round, muy satisfecho. Jarni, ¿cómo ha sido? Porque, bueno, Abad, como decía muy bien Sergio Blanco, ha intentado meter las suyas, pero sin presionar lo suficiente para incomodar a Jarni. Jarni es el típico boxeador técnico que, como lo dejes pensar, pues Teta hace un lío, ¿no? Yo creo que tiene que presionarle, meterle una marchita más, intentar golpearle al cuerpo. Vamos a ver si en este segundo round, pues, pues cambia un poco la táctica. Volviendo en los momentos un poquito estelares de este primer asalto, les recuerdo que el combate está pactado a la distancia de cuatro saltos. Ahí vemos las indicaciones a Sergio Blanco, un poquito en la línea de sacar las manos y de moverse un poco, ¿no? Pero desde aquí siempre se ve fácil, ¿eh? Desde aquí, que nosotros lo decimos desde aquí, parece que, ¿no? Él solo sabe lo que está viviendo ahí arriba, ¿no? Exacto. Sí, oye, su entrenador le dice, oye, tienes que tirar a la izquierda a moverte y tal. Como decimos a veces en bromas, le dicen, ya, pero ¿quién me sujeta al otro? El problema es, ¿quién me sujeta al hombre que lleva ese calzón plata y rojo? Que no es otro que el local Jarni Suárez. El problema, que por ahora sí que es verdad, que está haciendo honor a su apodo y está resultando un verdadero problema para Sergio, el cirujano, a que por ahora tampoco logran descifrar. Eso está bien a veces, intentar un poco talar. Siempre decimos que cuando uno tiene dificultades a veces para dominar la situación, cuando trabajan golpes abajo, al menos al rival le quitas un poco aire, ¿no es Sergio? Sí, sí, totalmente. Aparte, que es lo que digo, que él va bien tapadito arriba, con la guardia arriba, pues para que baje un poquito la guardia siempre es importante tocarle el cuerpo, que ya verás tú como después, al final siempre bajas. O sea, ahí está Sergio Vaz también un poco esperando que entre Suárez en Cabrera para intentar contragolpearle. Ahí no tiene que dejarle ese segundo, ahí tiene que, es lo que digo, si lo dejas, Jarni ya se secrece y técnicamente es superior y mete sus manos, ¿no? Yo creo que si Sergio viene bien preparado, debe meterle más más ritmo a la pelea. No puede, por ahora está resultando mucho más efectivo, ahora ha tirado un recto izquierda precioso, Jarni Suárez ahí, que le ha impactado perfectamente y está cómodo, efectivamente, como aumenta Sergio Vlaco, que está cómodo, le deja un poquito fuera de la distancia, no lo ha llevado de ese rincón, pero que tampoco ahí ya me ha decidido pisar un poquito el acelerador, ¿no? Parece como que está buscando, ahora ha tirado muy, una bonita combinación intentando sacar ese punto izquierda, ahí, ahora lo ha vuelto a intentar repetir a ver si por ahí tala un poco a la resistencia de Abad. Sí, no tiene prisa Jarni Cabrera, está boxeando tranquilo, intentando conseguir la victoria con esos golpes específicos, y Sergio Abad quizás me está sorprendiendo un poco porque está más atrás, esperando demasiado a Jarni Cabrera, cuando él suele ser un boxeador que va a llevar la iniciativa a intentar doblegar al pugil local, no sabemos si Sergio Abad está esperando quizás algún golpe a la contra, pero suele ser un poco más agresivo. Ahí Cabrera, pues muy bien, está boxeando cómodo, quizás parece que vaya a ir apretando en los dos últimos rounds. Se os ocurre que estos combates de cuatro asaltos, regalas un round y se te va la pelea, ¿no? Y yo creo que debería meter una marchita más, e intentar arriesgar, por lo menos arriesgar un poquito. Sí, está muy cómodo. Jarni le está viendo venir, y lo sabe que también de una manera muy inteligente, tampoco arriesga, es decir, está con la guarnia muy alta, no quiere tampoco sorpresas, con alguna mano entonces domina, y con el recto de izquierda está el mejor posicionado, este es el que lleva un poquito siempre a la iniciativa, y por ahora sí, entonces, pues un poquito superior el boxeador guacal. Está haciendo realmente lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, que te pones ahí a tirar golpes como un loco, y siempre puedes dejar algún hueco que el que Abad puede aprovechar, ¿no? Y de esta manera, si es que se está apuntando, lo dejamos muy claro. Sí, sí, sí. Sí, Cabrera, cómodo, demasiado cómodo teniendo en cuenta al rival, ¿eh? No es, quizás, quitar mérito a Cabrera, que está haciendo un buen combate, pero Abad está ahí hoy con José García, normalmente está con Heredia, del equipo Heredia. Y hay Formento dando indicaciones a Cabrera, a Suárez. Sí, efectivamente, lo que está diciendo Formento, que tiene que aprovechar y hacer más acciones, que lo está pasando mal Abad. Hoy quizás no está Abad en plena forma física, o quizás con mucha ambición ha venido, pero... Es que yo creo que Sergio le ha estado mirando bastante claramente Janney Suárez, vamos a llamarle Janney Suárez para no volver loco a la gente, porque si no, aunque es el mismo, ya lo hemos explicado al principio, pero el goceador Canario, yo creo que ahora lo que le he pedido a Formento es un poco ahí en la esquina, que todavía le presiona un poquito más, ¿no? Como más claro todavía, ¿no? Bueno, claro, claro ha sido, ¿eh? Yo creo que está pidiendo la estocada. Más contigo. Está pidiendo la estocada, en el fondo. Sí. Porque está pidiendo que es muy superior y que en cualquier momento, si metes un poquito más, puedes terminar la pelea. Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué es lo que le ha dicho? Es eso, que intensifique, que se han tenido cuatro buenas acciones, y de la... Ha dicho un par de como que diez, que se han estado a veces diez. Más continuo. Más continuo. Más continuo. Sí, la verdad es que está empezando, yo creo, que a imponerse ya con absoluta claridad, llegando con golpes de poder, que pueden vaticinar problemas serios para el cirujano Abbas, ante el ataque, si está haciendo caso claramente, el goceador local, y está, yo creo, que intentando terminar con la vía del poloformo, ¿eh? Pasando... Sí, me parece muy bien. Ante su público tiene que aprovechar esta pasividad de Sergio Abbas para ganar de manera contundente. Hay que recordar que Abbas solo ha perdido una pelea antes del límite, que estuvimos aún más presentes también, Jaime, recordarás, con Fortea. Con Jorge Fortea, es la única derrota de Abbas, que fue en Mijas. Sí, sí. Pues aquí, desde luego, en este, sobre todo, en los dos primeros saltos, se ha visto superioridad por parte de Jarni Suárez, pero en este tercer round se ha visto ya peligro de que pueda terminar desde el límite. Lo que pasa es que, claro, cuatro saltos son tan pocos, pero aquí no ha pasado mal Sergio Abbas, ¿eh, Sergio? Sí, sí, lo está pasando mal y ahora, si está trabajándole arriba la cabeza, si luego cambia un poquito de altura y le busca el cuerpo, lo puede coger, ¿eh? Porque ahí ves, ahora lleva todo el round trabajando muy bien arriba y seguramente Abbas se va a descuidar abajo y lo puede coger abajo si cambia altura, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, ahí, sí, desde luego, Jarni Suárez está haciendo muy buen asalto y yo creo que, atendiendo las lecciones de su esquina, que es eso, efectivamente, si Abbas se está dejando, pues hay que ir a dar el espectáculo final. La verdad es que este tercer asalto ha sido un round absolutamente de dominio de Jarni Suárez, el poseedor canario, haciendo un boxeo ahí preciosista y efectivo, o sea, no solamente cuidado ahora, una buena derechita ahora a Sergio Abbas. Quizás lo bueno también de estas cosas es que en este deporte confiarse, en el deporte en general confiarse es malísimo, pero el boxeo es que es letal. Te agrandas un poco de Sergio y de ahí va. Aquí ya puedes ir ganando 10-0, que en un segundo... Exacto, esa es la diferencia del boxeo con otro deporte. Ha bajado un poquito el nivel, ya habla del último minuto, ha salido tirando muchos golpes, ha visto que no terminaba y yo creo que a dos me ha prefiero dosificar un poquito. Bien, me ha parecido bien, me ha hecho inteligente porque de alguna manera tienes el combate ya prácticamente... En el bote, has intensificado un poco buscando... A ver si eres capaz de arriba, vamos a ver qué dicen en las esquinas, a ver cuáles son los últimos consejos para el último round, que me imagino, Emilio, que para hacer que el cirujano abbas es o todo o nada, ¿no? Sí, prácticamente, tiene que ser lo que normalmente es, que es un pugil agresivo, pues tiene que serlo a tope porque Jarvis Suárez le está superando. Por cierto, un detalle, hablábamos del abuelo de Suárez, de Lero Suárez, y bueno, observando su palmarés, eso fue un peso welter con casi 100 combates, campeón canario, pero luego no tuvo la fortuna de proclamarse campeón de España y lo intentó en varias ocasiones, pero eso da muestras del nivel que había en los años 50 y 60 que boxeadores que luego han pasado como grandes pugiles no pudieron ser de campeones de España, ¿eh? Claro. Bueno, más que consejos, los ánimos ya prácticamente. Eso le sirve un golpe, ¿no? Por puntos a perder los tres rounds. El saludo siempre deportivo de los dos contendientes porque entramos en los últimos tres minutos de este pleito pactado a la distancia de cuatro capítulos. Por ahora, Jarvis, el problema Suárez, ganando con bastante solvencia al pugil que luce el calzón azul y plata. El cirujano va que va un poquito ahora con más ganas, pero enseñando demasiado el golpe y lo ve con bastante facilidad y nos pasa Jarvis Suárez. Pues ahí está Suárez controlando la pelea, tirando bien el jab izquierda. Ahí recibe esas manos, no se puede confiar, lógicamente, pero porque más que nada tiene el combate ganado. Lo ha intentado en el tercero buscar el KO, buscar el fuera de combate. No parece fácil y quizás pues no tome el riesgo, no sea necesario buscar el riesgo de la contra del cirujano. Bueno, ahora parece que Abad te está intentando presionar un poquito más. Ahí es donde no tiene que dejarlo salir, ¿no? Una vez lo consigues arrinconar y meterlo donde puede ser tu terreno, no se te puede ir tan fácil, ¿no? También es lo que digo, lo digo desde aquí igual ya pues se ha recibido el castigo y puede estar también... Claro, se ve que, hombre, se le ve que las manos que le ha metido Jarvis, de hecho, a lo mejor Jarvis parece que incluso le había dejado que tirara para decir algo y yo por lo mío. O sea que se cansara un poco y eso es una combinación que obliga a agarrarse ahí con un náufra de la tabla. Se agarra Sergio el cirujano Abad porque Jarvis Suárez ahí ha pisado el acelerador con el apoyo del público y casi con la determinación de terminar antes del límite. Bueno, estamos viendo en el cuarto asalto al verdadero Sergio Abad, un hombre más guerrido que busca ahí esa contra tirando esas voleas, tirando golpes por fuera. Y estamos viendo también al auténtico Jarvis Cabrera, al Jarvis Suárez, que está haciendo francamente bien y con una buena técnica. Otra derecha importante que ha metido Abad ahora, que se viene arriba. No se puede descuidar, eh. ¡No, no, no, joder! Bueno, pues ahí este combate peso super vueltas. Sí, casi en daño, estamos hablando de 70 kilos aquí de las manos. Cuando entran, bueno, 70 kilos, 69, 853 para ser más precisos, pero que ahora estará ya ni fácil con 73, 74. superwenter, superwenter, están cerca de los 70 kilos probablemente estén encima del rim eso le llama a veces la atención a la gente, que poco pesa, digo, ha pesado ayer eso, los 66 pesaba ayer hay gente que coge 10 kilos tranquilamente increíble esto, increíble, que manera de exprimirse increíble y peligroso, si te exprimes en exceso, que a veces hay un poco de obsesión te quedas sin nada, como sales al día siguiente el público que rompe el aplauso, yo creo que la victoria es aplastante decimos esto un poco del peso, porque es importante, lo decimos siempre la salud, yo creo que también es saber el peso que tienes una vez al mes que te van bien, para que no estés con 18 kilos por encima que estés siempre con 5 o 4 o 5 kilos por encima del peso natural bueno, normalmente, vamos actualmente, lo que yo, vamos y en mi caso también nosotros solemos estar 8 o 9 kilos tranquilamente por encima del peso pero tienes tiempo para... claro, hablamos de que una preparación de un combate a 10-12 rounds van a ser 10 semanas, hay tiempo, hay margen de sobre, evidentemente si te envisan para una pelea dos semanas antes, no puedes bajar 8 kilos yo creo que al final, tu cuerpo lo nota, ¿no? bueno, pues hoy está el aplauso de Jarny Suárez el público que, obviamente, también le corresponde se fue abajo igual, también aplausos para él porque se ha batido con nobleza, con dignidad el abrazo de los goleadores, como siempre en este noble deporte del pugilismo y escuchamos el veredicto de los jueces ganador a los puntos por decisión unánime Jarny el problema Suárez Jarny Suárez, vencedor por puntos de forma unánime y con total justicia